Hola Johnny, buenas tardes. ¿Qué hace Willy querido? ¿Cómo va? Y acá estamos. Y un poquito conmovido. ¿Me subís un poquito el retorno con el tema de Palermo? Una mañana muy triste, muy penosa. Tremendo, gracias. Y que genera mucha bronca también, por supuesto. Mariano Barbieri, 43 años, ingeniero civil. Le damos la bienvenida también al señor Lucas Morando. ¿Cómo están chicos? ¿Bien? Aquí estamos, aquí estamos. Vía difícil, ¿no? Pregunta para Lucas. ¿Dónde está Bursaco? Bueno, hace dos días lo poníamos ahí en las redes sociales. Bursaco está en Estados Unidos. Fue a un evento, entre comillas, del FBI. Estamos hablando del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de la policía también, ¿no? De alguna manera. A reunirse con la gente de Homeland Security. Pero se hizo famoso en las últimas horas. Muy bien. Porque se tomó un recreo para ir a ver a Cerúndolo, para ir a ver el US Open. Muy bien. Entiendo que son parientes de la mujer. Es el sobrino, me dice. El sobrino de la mujer. Juan más Cerúndolo y el otro Cerúndolo, no sé. Y la verdad que es medio raro, porque la semana pasada hubo saqueos en la ciudad. Ahora pasa esto y que el jefe de la policía, el ministro, esté mirando un partido de tenis en un abierto en Estados Unidos, es raro. Bueno, ahí logramos hablar con fuentes cercanas a Bursaco. Yo lo que les voy a pedir es que no se enojen conmigo. Les voy a transmitir lo que me dicen esas fuentes. Yo estoy bastante enojado, por otra parte. Está en Washington en reuniones con el FBI y Homeland Security. Sí. Es una semana de reuniones de trabajo planificadas con la Embajada de Estados Unidos. El lunes fue a ver a Cerúndolo, efectivamente, después reuniones de trabajo. Sí. Juanma y Fran Cerúndolo son sus sobrinos. Lo invitaron. Ahí está, ¿eh? Yo no hago más comentarios. Ahí hay una sola cosa, porque cuando uno sube esto a las redes, mucha gente te responde a lo que es lógico. Si hubiera estado acá, Bursaco hubiera evitado el asesinato. No, obviamente no. No tenía que estar en la esquina. No importa, no importa. Pero hay un tema. No es momento. Que es lo que está de fondo, que es cómo los políticos se cagan en lo que pasa en el lugar que gobiernan. La semana pasada hubo saqueos en la 1-11-14, una villa de la Ciudad de Buenos Aires, muy complicada. Vos no te podés ir al otro día de viaje a Estados Unidos, menos podés ir a ver un partido de tenis. Hacer la reunión por Zoom con Homeland Security. No sé, no, ni idea, no sé. Más a dos meses de irse, porque Bursaco termina su mandato en dos meses, y no va a ser ministro de seguridad y gobierno no viene. Es verdad lo que decís vos, que si Bursaco estaba ahí en lo que pasa, seguramente al pibe lo mataban igual. No es que Bursaco es Rambo. Es un tema simbólico. De gestos. De gestos de los políticos para con la gente. Y además uno ve un enorme esfuerzo de las autoridades porteñas por poner, digamos, policías de tránsito en la ciudad. Sí, eso es lo que pasa. Están allí, digamos, en muchos casos entorpeciendo el tránsito. Acabarte la vida. Ahora, lo que no se ve es presencia policial. Y yo repito, si vos vas a la ciudad de Montevideo, no te hablo. Si ahora vas a Palermo, hay 300.000 policías. Son para caballos, no eres patrullero. Antronautas, tienes de todo. Pero digamos, lo que me parece que hay que exigir, sobre todo que además ahora hay candidatos que vienen a suceder al gobierno porteño, y bueno, hay que exigir un plan de presencia policial en la calle. Yo te repito, uno va a la ciudad de Montevideo, a Santiago de Chile. No te digo a Londres, Nueva York, y vos lo que ves es, y te digo, cada tres cuadras te ves dos, van de a dos los patrulleros. Cada tres cuadras. Ves una presencia policial, que por supuesto no evita todos los crímenes, pero por lo menos es disuasivo. Ahí después veremos efectivamente en qué lugar, lo terminó matando al ingeniero, él apareció en la zona para que se uniera la gente cerca del jardín, del botánico, ¿no? No, no, jardín japonés. El jardín japonés ahí en Libertador y la Finora. La Finora y Libertador, del zoológico dos cuadras, por Libertador dos cuadras. Yo muchas veces voy a correr por esa zona, yo viví ahí cerca, en la Plaza Sicilia, y no solo que es una boca de lobo, sino que hay un montón de luces que no andan, y no hay policía, entonces vos te sentís desprotegido. Igual, yo insisto, el tema de la policía, tenés razón, hay que saturar de policía. La presencia policial. Pero hay un tema de fondo, que es que la vida vale muy poquito en la Argentina. Bueno, por supuesto. Cualquiera te acuchilla por cualquier cosa. A este pibe apareció un Tramontina tirado, lo encontró C5N. No, un movilero. Un movilero de un canal de televisión, no lo encontró la policía. Encontró un Tramontina que hay que ver si es el arma. Ahora están peritándolo a ver si es el arma o homicida. Puede ser que no sea, pero digo, hay un Tramontina tirado en el medio del pacto. Te digo una cosa, si encuentran, lo decía hoy Nacho Ortelli, si encuentran al homicida, no lo van a poder, digamos, meter en la cárcel, porque la evidencia va a estar... Contaminada. Contaminada. Los abogados sacan preso, van a ir a decir, no, mirá, este cuchillo... Lo tocó el periodista, andás a ver si no le metió... Porque obviamente está todo armado, en general, para defender a los delincuentes. Pero mi punto es este, lo de la policía es verdad, lo que decís vos como Montevideo. Ahora, la vida vale nada, muchachos. Viene un tipo y te mete por un celular un cuchillazo. ¿Vas a comprar un helado a 11 menos cuarto de la noche? Va, no fue a comprar un helado. No, no, estaba... Terminó haciendo pedir ayuda. Pero no importa, 10 y media de la noche. No, la imagen del tipo pidiendo ayuda, arrodillado, caído, en la heladería cremolante. No me quiero morir, no, dijo algo así. No me quiero morir. Y el mensaje de la esposa, ¿no? El mensaje de la esposa, realmente. ¿Sabes lo que es mandarle un mensaje a tu esposa en ese estado? No, terrible. ¿Por qué andote en una heladería? Terrible. Bueno, por eso. Me parece que lo conceptual acá, de fondo, es eso. Que la vida vale nada. Que te matan por cualquier cosa. Los vecinos, viste, había una señora que lo miraba, el tipo como se iba desvaneciendo y no entendía lo que pasaba. No entendía lo que pasaba. Una desgracia. Pero bueno. Así está la Argentina. Acá me dicen que en un ratito vamos a hablar, porque no está el señor Bursaco, con el comisario mayor, superintendente de investigaciones. Está bien, pero a esta altura. Estamos en este escenario, sí señor, sí señor, definitivamente. Bueno. Los resultados en las elecciones, bueno, también son coherentes con esta desatención. Con la bronca. Con la bronca. Además, en tu programa, con los chicos de Rappi, ¿no? Muy comentado eso. Está bien que eran militantes políticos, se los quería decir. Pero eran finalmente trabajadores, ¿no? Verdaderos trabajadores. Te cuento el back de eso. Yo le pedí mi producción, que consigamos chicos de Rappi que voten a Mila. El voto Rappi. Sencillito. Del que tanto se habla, ¿no? Tanto la Nata empezó a hablar y los... Bueno. Todos, sí, claro. Entonces, ¿por qué no traemos chicos de Rappi, gente que no le va bien económicamente? Es que, a ver, para entender cómo piensan... Ah, lógico. Bueno, vinieron estos chicos. Había uno que era muy militante. Sí, sí. Muy militante. Muy, muy gran. Hasta pareció un evangelista, como hablaba. No, y dijo que era de una organización, la Juan Manuel no sé qué. Pero fue honesto, dijo la verdad. No, no, está bien. La Juan Argentino, por roca. La Juan Argentino. La Julio Argentino. Ah, la Julio Argentino. Yo no sabía que existía la Julio Argentino. No, yo tampoco. La Julio Argentino. La Julio Argentino. Bueno, y después había otro chico más, digamos, más espontáneo. Ahora, ¿se armó un quilombo con eso? Sí, me imagino. Porque salieron todos... Sí, porque lo trataron a Mario Neyvi y Cheto. Claro. Y Mario se enojó. Contestó bien, Mario. Contestó correcto. Sí, sí. Salvo la parte de caminar desnudo. Era una situación difícil también para Mario. Qué pobre, claro. Pero, pero... Se viralizó esa parte. Se viralizó esa parte. Además, hay que decir que... Puedo trabajar en... Hay que decir que... Caminar en bola. Dentro de lo que hemos visto, Quique, en la política, Mario Neyvi... Pero bueno, pero ¿sabés lo que pasa, Willy? ¿Sabés el quilombo que tengo yo los domingos en casa? Cuando recibo a la familia. Tengo mi hijo de la cámpora y mi nieto Mileivita. ¿Qué pasa eso? No se puede ni hablar. Se pelean todos en la mesa. Mi nieto, ¿eh? Bien. Puedo caminar desnudo por la calle. Ahí está. Me encanta. Qué raro ese comentario. Es verdad. No, es verdad. Chame, Mario un tipo. Ahorrano ese paisaje, Mario. Pero está todo así. Y los pibes estos son fanáticos, fanáticos. Sí, re, re. Absolutamente. Babi dijo que le hacían acordar a los chicos de la cámpora, ¿no? Claro, claro. No sé, qué sé yo. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Sabés cómo termino yo la discusión? Que vuelvan los milicos. ¡No! ¡No! Pero, Juan. Quique, Juan. No, quique. No, quique. No, quique. No, quique. Bueno. Me tienen podrido todo. Guarda que en el voto. Guarda que en el voto a Milei. Hay mucho de eso. Guarda que... Ah, por la Villarrué. Sí, bueno. Bueno, hay mucha gente que... Ahora están allí, ahí, 29, 29, 8, 28, 27. Ahí sale, hoy va a salir el escrutinio. Están esperando la provincia. ¿Y cuánto no votaron? Estos son pibes, Quique. ¿Cuánto no votaron? 11 millones. Esperá. Quique, estos son pibes. Acá Lucas, todos los chicos. Pero nosotros nos acordamos. Ojo que en el 76 era un bolonqui de este país y mucha gente pedía que venga a los milicos. Y cuando vinieron los milicos, salvo los militantes políticos, todo el mundo lo vivió como un alivio acá. Eso fue lo que pasó en este país. Después se contaron las cosas de otra manera. Y unos cuantos prestaron ministerios. Y entregaron a los compañeros. Ya ve cómo la vi a este. Te quiero decir algo. Se está desinflando el plan limosnita de una manera atroz. Limosneli. Atroz. ¿Cómo se llama? Plan bonito. Plan bonito. No, plan justicia, dijo Alberto Fernández. Son 14 las provincias. Yo insisto, el señor Mansur, el gobernador Mansur, tampoco dijo. Me sorprende, compañero Mansur. Usted tampoco la quiera poner, ¿no? No queda... ¿Cómo le va, Juan? No queda uno. Hola. No queda uno. Buenos días. Hola, Juan. ¿Cómo le va a gobernar? Como empresario, Juan. Bueno. ¿Qué podés decir de todo esto que está haciendo el gobierno? Las aceitunas. Primero que bajen la inflación. Ahí va. Y después pensamos en cómo recomponemos el salario. Pero lo principal sería bajar impuestos, ¿no? Sí, claro. Bueno, pensé en tu mano. Por eso. Mira, mira. No podemos estar de golpe viendo de dónde sacamos la plata. Ahora, ayer fue... Son medidas en consulta, aparte. Pero... Este muchacho no ganó y ya está gastando cuentas. Pero este muchacho es tu candidato, Juan. Tuca. Massa. Iba a ser él. Tucumán ganó mi ley, así que... Ah, ya son... Son violetas, ¿no? Mirá. Ya se hizo violeta. Claro, sí, claro. Hay unos cuantos ayer. Sí, claro, claro. Sí, claro. No sé. Hay uno. Gobernador. Que es de ese color. No sé si hubiera sido mejor que lo dejen a usted como candidato a gobernador. Pero ya teníamos todo armado con Guadito. Mirá. Iba a ser una fórmula simpática. Guadoman Sur. Ya estaba armado el esposo. Pasaron cosas. En el medio, de golpe, dice, no, tiene que ser masa. Bueno, yo dije, ni me afecta, ni me perjudica, así que... Dejalo nomás. Usted ya había ganado ojalos, así que ya está. Está bien. Meta, dijeron. Pero hubiese sido más interesante ahora, ¿no? Y sí, hubiera salido tercero cómodo, ¿no? Bueno, pero hubiésemos mantenido más el... Yo creo que no tendríamos problemas, como tiene ahora con Grabo y que... Claro. Corre por izquierda, bueno. Claro. Que Dios nos ayude, ¿no? Nunca mejor dicho. Ahora, el presidente, ahora cuidado que el presidente firma un decreto. El presidente firma un decreto, dice que... ¿Qué es presidente? ¿Cómo el presidente? ¿Cómo que presidente? Alberto, usted fue jefe de bienes. Hay un decreto que dice que es obligatorio el pago del bono. Pero yo tengo una pregunta, ¿es legal eso? Así que, ¿la provincia cómo es? Sacar un decreto obligando a los empresarios a pagar... No, es totalmente anticonstitucional. Ah, bueno. Y nadie lo dice eso. Sí, pero obviamente... Presidente, ¿puedes sacar un decreto obligando a un empresario a pagar un bono? Yo nunca lo había visto. Según la constitución, no. Pero, viste, como es acá la constitución. Es increíble. O sea... Exacto. Es como crear un impuesto. Es como crear un impuesto. Que no lo puede hacer un presidente. Para eso está el Congreso. Después lo que hay que ver es si vos pagás ese bono y efectivamente los beneficios impositivos te lo devuelven, cosa que no crees. No, no, no. Cuando te lo devuelven, ya se licuó por inflación. Eso es verdad. Además, tenés que gestionar esa devolución. No, la solidaridad. Está todo pensado para que la pongan, no para que te la lleguen. Pero al mismo tiempo, bueno, como el decreto dice que se compensa con paritarias, entonces ese es el truco como para eventualmente sortear. Ahora, vos te imaginate que un tipo, ya le diste un aumento de sueldo en paritaria, le sumás el bono que le vas a decir después que no le cumplís el aumento. ¡Ya ganaron mucho! Ahí está. Mirá. Presidente. ¿Quién ganó? Figo, le ganó mucho con Luis Miguel. Bueno, eso es verdad. ¡Que la ponga! Si la ponen, ponen. ¡Por favor! Pagan impuesto a la ganancia, presidente. ¡Ya ganaron mucho! ¡Páganle! ¡Se llenaron de plata estos últimos dos años! Mirá. ¿Por qué grita? ¿Por qué grita? ¿Estamos en el fenómeno? ¿Qué, estamos en contra de que la gente gane plata? ¡No! ¡Ah! Pero esos empresarios, que tanto quieren, que sus trabajadores estén bien, deberían mejorarle la vida. No, bueno, tendrías que bajar los impuestos, presidente. No, bueno, tampoco. Ah, bueno. 42, 42% el paquete de filio. ¡Pero la quiere toda, vos, Willy Cobas! No, no, ustedes la quieren toda. ¡Ustedes la quieren toda! ¡Eso no puede ser! Ustedes la quieren toda. ¡Ahora estás contento porque pusiste tu ministro de Economía, que es Melconian! Todavía no pusimos a nadie. ¡Se la pasaron todo el tiempo esperando para Melconian! ¡Ojalá! ¡Va, lo hubieras llamado vos! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá vayan Melconian! ¡Pobre Patricio y Melconian que están viajando con vos! ¡Ojalá! Hoy vienen al programa. Bueno, pero van a lanzar esto y se va a hablar todo el día de él. Como siempre le salen malas cosas. Una mala suerte, pobrecita. ¿Por qué gritan como un desaforado? ¡Por qué! ¡Sí! ¡Porque puedo! ¡Ah, está bien! Pero no va a lograr nada gritando. ¡Pero por lo menos se va a escuchar mi voz! ¡Que la voz de muchos argentinos! ¡Que están cansados! ¡Cuatro por ciento! ¡Que los empresarios siempre se roben todo y se la lleven toda! La verdad, le voy a decir una cosa, reconozco una cosa, presidente. Hubiera sido mejor que hubiera sido usted el candidato. Eso era la verdad. Es verdad. Eso era. Como dijo la Roque, cuatro por ciento. Hubiera sido mejor que hubiera sido. Cuatro por ciento. Yo le... Yo en realidad... Era el bolonqui que se armó con masa. Yo en realidad tenía la idea de hacer una paso, ¿verdad? Robusta. Robusta. En la que... ...pudiese competir. Claro. Estaba Juan, también estaba Juan. Claro. Sergio. O sea, cada representante... Sergio por el Frente Renovador. ¿Qué rato? ¿Qué rato? Guado por el... Le gustó eso. El crisis. Ciclotímico, ¿no? Sí, sí. Grabois por la izquierda... El sudaje, digamos. Sí, la izquierda católica. La izquierda católica. Buenísimo la izquierda católica. Y yo representando al... A los progres. Fantasma. El voto fantasma. El progre porteño de café. Exacto. Esa es la que... Exacto. El iguarrismo. Exacto. El famoso iguarrismo. Vilma y el rismo. Vilma y el barril. Vilma y el barril. El progre página 12. Claro. ¿Cómo puede ser? Esa persona que tiene exceso de caspa y se borre. Claro. Que no venga a la derecha, todo eso. Todo eso. Qué mala se borre. ¿Cómo viene la panada? El que está en la biela progre preyendo página 12. Aguante Zafarón, viejo. Ah, este... Zarlismo. Así que tranquilamente eso hubiese dado una interna mucho más robusta. Y hoy, viendo el escrutinio definitivo, hubiésemos juntado quizás un 30 y pico por ciento más interesante. Sí, seguro. Que lo que se vio hoy, ¿no? Porque tenemos un candidato que, hay que decirlo, Sergio... ¿Qué pasa? Abajo de Néstor, ¿no? Lo que sacó. Uf. Néstor en el 2003. Desconocido. Sacó un 22 y pico por ciento. Bueno, pero bueno. Y tenía un apoyo ahí que era, si iba al balotario, un 70. Se iba a transportar un 70. Claro, claro. Ahora no veo que ese 21 de golpe crezca. Porque tenemos una... No, y más a cuanto el gobierno atrás. Sacó 20. Lo que pasa es que... Por eso. Tenemos una realidad que le hace campaña en contra, Sergio, ¿no? En ese momento el presidente, el presidente Dualde, en ese momento el presidente Dualde lo ayudaba a Néstor Kirchner. Sí, ayudó mucho. Me parece que usted mucho... Mucho usted no... No, no. Con la gestión no le colabora, ¿eh? Mucho no lo está ayudando. Ayudó mucho, sobre todo con la baña y con Remes. Sí, con la baña y con los muchachos del conurbano también. Hicieron el trabajo sucio y después, bueno, quedó eso. Néstor, de hecho, Néstor perdió en todo el país, salvo en la provincia. Qué canta, qué canta. Néstor vive en el pueblo. Bueno, bueno, bueno. Claro. ¿Usted es consciente que le quedan 100 días de gobierno y después se... Sí, sí, sí. Disfrútenlo, ¿eh? 100 días, nada más. El otro día vi un dirigente del peronismo que dijo que, bueno, que... No un dirigente, un ex dirigente peronista. Que dijo, bueno, que el presidente tendría que tener la grandeza de don Raúl Alfonsín. El doctor Rucauf. Ah, sí. Exactamente. Mirá. Un golpito, Rucauf, ¿no? Pero... Bueno, lo que dijo. No, no, ya se dice. Lo que dijo. Igual es que... ¿Qué le parece lo que dijo? Lo dijo. Se cae. Qué bien, Rucauf. Dice que lo echó. Qué bien, Rucauf. Dice que lo echó. Que cuando lo conoció ahí en... Que cuando fue gobernador de la provincia lo echó del grupo BAPRO, dijo. Sí, sí, sí. Es verdad. Pero... No sé si fue así. Yo después seguí en cargos ejecutivos. Sí, claro. Él pintaba para hacer y se escapó, ¿no? Bueno, bueno. Pero se imagina el momento cuando salga con los carrión de... Todos decían que regalando zapatillas iba a llegar. Y al final se rajó y lo dejó a Felipe. Claro. Pero bueno. Así es que... Y mirá quién está acá. Disfrutando de los amenities. ¿Cómo se imagina el 9 de diciembre a la noche? Cuando te agarras el carrión con Fabiola y pedir el Uber. Ahí no se va a hacer. Y seré curiosa. ¿A dónde va a ir a vivir? Champán cristal lo mínimo. Porque se termina Olivos. Vuelve con Pepe Albistur. Hay un quilombo para alquilar, ¿no? Claro, sí, sí. Ahí está. ¿Tiene departamento? No hay departamento. Hablé con mi querido amigo Héctor. Héctor. Y me dijo que... Aranda, Mañeto. Sí, sí. Los dos. Los dos. Y Pagliaro también. Lucio. ¿Qué es esto? Ah, mirá. Ah, usted con el Martini. Con el Martini. Y me dijo que ahora están en Constitución recondicionando el edificio Guarmestre. ¿En serio? Y que puedo tener ahí un cuarto. Qué bien. Está muy peligroso ese barrio. No, pero hicieron una placita ahí adelante. Sí, bueno. Para Francisquito. Ajá. Ah, claro. Y para Soradila. Va a vivir cerca de Cristina, ¿no? Porque estaba por ahí. Está viviendo por Constitución. Claro, ahora que va a ser panelista de TN de vuelta. ¿Le queda cerca? El profe de Derecho de la UBA tiene que vivir en Constitución. Claro, claro. Así que lo ideal es para que después sigan... Hacer un viaje, me imagino. Sigan en el llano. Es decir, desde el llano, el programa de Joaquín. Muy bueno. Los alumnos del programa de Joaquín. Va a seguir yendo, claro. Después, los martes creo que está Wineski. Ajá. Con Fioriti, va a vivir. El miércoles, el miércoles. El miércoles, el miércoles. El miércoles, Fioriti picante. Puede tomar más. El miércoles están los muchachos. Claro. El metro está el pocho Romero Férez. Sigue estando. Y Mariquita Gallego, con la vidriera. Sigue estando todavía. Mario Mactas también. Mario Mactas. Lo veo bien en IP. En IP. Siendo bien el prime time. Una buena nota. No hay onda. No hay onda. No, mirá, no. A Santa María se cruzó de banda. Nada más, es muy de izquierda eso ya. Hay que volver. Necesitamos volver urgentemente al centro. Claro. Al centro. Hay que girar al centro. Tenemos que girar al centro. Claro. Este presidente que estamos viviendo. Sí, bueno. Incluso, ¿quién contó? Santiago Fioriti contó que usted está revisando los expedientes. Horrible. Está revisando los expedientes de Cristina. Alberto. Presidente. Sí, sí. Hay unas cuantas causas que todavía ella... Está cambiando de opinión. Y está muy complicada. Porque yo veo este escenario, ¿no? Bueno, llega a ganar Javier y hay una parte del peronismo que lo va a acompañar y que de alguna forma ese peronismo va a querer y que le va a decir, guarda que esta te va a voltear. Entonces, no va a quedar otra que meterla en cana. Y si el resultado es Sergio, bueno. No, no hay que ni decirlo. Lo voy a meter en cana ustedes. Cagaste. Ya la conozco. Pero si por ahí es Javier y Sergio, por ahí también se da. ¿Y cómo hace Javier y Sergio? Y por ahí el acuerdo es eso. Ah, o sea, está hablando de acuerdo. Sergio quiere ser el jefe de la oposición. Como hijo Arni, ¿no? Y entonces dice, bueno, tenemos que esta señora... Y si gana Patricia es lo mismo, la va a tener complicada. Pero Patricia es peronista. Patricia es peronista. Es comentarista de la realidad. O sea, entonces la van a pasar mal. Ah, está con el burro. En definitiva, sí. La clave está si en la resistencia queda Axel. 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 Axel de provincia, ¿no? Como viene la mano. Hay mati a la piedra. Y la matanza. Está complicado, ¿no? El lippy está bien, ¿eh? Ah, sí. Está bien el lippy. Yo le quiero preguntar a Bernie, ¿me permitís, Willy? Sí, por supuesto. ¿Por qué ese tema quedó pendiente el otro día? No lo pudimos hacer. Por favor, llévense a este borracho. No quedó claro. Nosotros no podemos permitirnos tener a este personaje haciéndolos campaña en contra. Nosotros ahora estamos unidos detrás de la candidatura de Sergio Massa. No es Migo, yo soy un soldado de Cristina. Siempre fui un soldado de Cristina. Usted tampoco suma mucho, Sergio. Sí, la verdad. Es medio Rambito y Rambón. ¿Cuántos votos traje? ¿Cuántos votos traje? Mire, Willy, vio que se calmaron los saqueos en la provincia de Buenos Aires. Ya no hay más casos de inseguridad. Ahora la inseguridad se trasladó a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, mejor no. Lo estamos resolviendo, lo estamos haciendo. ¿Cómo lo regulan eso? Por favor, no hablemos. ¿Suben, bajan un botón? ¿Cómo es? Sí, sí, de acuerdo, bueno, de acuerdo a lo que enfoquen las cámaras de televisión, ¿no? Hay veces que se regulan. Ah, perfecto. Están en un lado, hay veces que están del otro. Ahora había que en provincia había que bajar un poquito. Sí, así es, así es. Está tranquilo en provincia, vieron que no hay más noticias. No, no hay más saqueos. Bueno, no, sí, los comerciantes están de tranquilos. La gente dejó de tener hambre. Qué raro. Vio que cuando se unen las fuerzas del bien, que tienen que ver a veces con las fuerzas del cielo, a veces se coordinan, los resultados son buenos. Ah, se coordinan, eso le quería preguntar. ¿Se coordinaron las fuerzas del bien? Hay algunos intendentes que ya están repartiendo la boleta cortada. Ah, mirá vos. Sí, lo que hicieron toda la vida. Así que, esto lo digo como impresor de boletas que fui, tuve una imprenta muchos años. ¿También imprimía boletas? Le digo al otro Sergio, guarda que no seas boleta, eh. Guarda que no seas boleta. Qué bárbaro. Qué bárbaro. No sabía que había tenido una imprenta también, Sergio. Tuve una imprenta antes de Chicone, eh. Sí, claro. Antes de Chicone Calcográfica. Eso fue un negocio de llamado, ¿no? Ah, esa era. Como decía Néstor, si vas a hacer un negocio en política, no seas cuentapropista. Claro. Dame a mí el... Claro. Es así. Antes de saludar a Carlos, está el señor... Estaban los chicos de Eter por acá, ¿no? ¿No se fueron, Luciana? Bueno... Qué lástima, porque estaba Eduardo que les quería saludar, el jefe. Mirá qué bueno. Vos sabés que Caliberti es el director de... Qué impresionante. No, no, no. Qué lástima, ¿los saludaste en el pasillo? Muy buenos días. Hola, hola. Qué lástima, Eduardo. 10 a la 9 en todo el país. ¿Qué le pasa? ¿Qué hora es? Tira HTH de oficio. 11 grados 8. Qué voz, eh. Siempre. ¿No sos de Eter? No, soy de Lizer. De Lizer. Estás flotando todo y te tira el HTH, ¿viste? Bueno, por eso hay que tener a mano un HTH. Siempre. ¿Viste los chicos de Eter que recién pasaron? Paguen la cuota. No, no. ¿Cómo le va a decir eso? Si no hubieran calpado, no estarían acá. Esfuércense. Están estudiando. Estudien. ¿Qué consejos les podés dar? ¿Qué recomendaciones para el futuro? No sean zurdos. ¿No? O sean zurdos al aire. ¿Al aire? Cuando salen de la casa. Fuera al aire, ¿no? Ahí, lógico. Está muy bien, está muy bien. Y hay que pagar la cuota. En la intimidad, háganse amigo de un trader. Qué barro. Alguien que opera en la bolsa. Hay que apostar. Progress trader. Está bien. Progress trader resalta. Hay que apostar a la educación. Está muy bien. A la educación financiera. Ah, mirá. Mucho más dinero. Eso está bien. Eso está bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Mucho dólar. Mucho dólar, MEP. Radio Rivadavia AM630. Está muy espectacular. Qué malo. Los sábados hay una marca. Un marca de radio. Pero no está en la radio. Hace 20 años hacía el programa y el que estaba antes era Paulino. Sí, claro. ¿Quién? Pero no, Paulino. Un abrazo grande a Paulino. No, Rodríguez. Un abrazo a Paulino. ¿Usted en su casa habla así también? Se acabó el pan. Sí. Anda a comprar pan, dale. Me engola un poquito, no, no. Cuando falta papel higiénico, ¿cómo le dice a Marta, a su mujer? No hay papel. Está muy bien. Todo engolado. Todo el tiempo engolada la voz. Voy a tener que usar el bidet. Prío-calor. Ay, salió caliente. Mucho más sano eso. Mucho más higiénico, por favor. Me quemó la hemorragia. Tampoco para que cuentes intimidad. Sara, ¿cómo sería ponerte una milanesa, por ejemplo, mi amor? Mi aburra. Qué maravilla. Hacete unas milanesas, pero al horno, porque tengo el colesterol. Pero... Maravilloso. Todo engolado, todo el tiempo. Cuando saca la pasada del perro. Yo no tuviera esa voz. ¿Cómo se llama el perrito? Yo no tuviera esa voz. Sí, ¿quién te pegaba? Fidel. 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 ¿Cómo decís? Voy a sacar a pasear a Fidel. Me voy y le puse la correa a Fidel Yagualva. Fidel. Es espectacular. Es extraordinario. Siempre así. No se relaja nunca. No, no, no. Qué va. Qué va. Los locutores son los locutores. Es importante cuando lo llaman para hacer una encuesta, no lo que debe ser. El debate. Qué va. ¿A quién vas a votar? Qué va. Miriam Brackman. Correcto. No, que la voy. Claro, ya la grabó. No, no, si ya quedó afuera. Ah, claro. Ya no está mal. No se puede ver sin dos formas. Carlos Gelagual. Sí. Compañero. La compañía de toda la vida. Auvicia Crédito. Banco Crédito. La banca solidaria. Qué bien. Exacto. Sí, señor. Ese es el mejor chivo, ¿no? Bueno, saludamos a Carlos Pagli. Qué va. Qué extraordinario. Muy, muy. ¿Cómo? Hoy tampoco dejó títeres con cabeza. Viste lo que... Buongiorno. Perdón, pero no me gusta autocitarme. No, claro. Dijiste que a Cristina la llaman la capitana Schettino. Schettino. Ah, que se hundió el barco. Eso es lo que... No, que saltó, justamente. Claro. Ah, el que se fue. Ah, me acuerdo. Él se fue y el barco se hundió. Es lo que... El mayor prejuicio para Massa es la indiferencia de Cristina Kirchner. Claro. Como suele hacer frente a la inminencia de cualquier catástrofe, ella se ha retirado de la escena. Claro. Algún gracioso, entre paréntesis yo, llama a la vicepresidenta capitana Schettino. Me encanta. Por aquel comandante italiano que en enero de 2012 abandonó a su suerte el crucero Costa Concordia después de chocar con una roca frente a la costa toscana. Schettino abandonó a los pasajeros y huyó en un bote a donde dijo haber caído contra su voluntad. Sí, sí. Es buenísimo. Me encanta su amigo, un genio, un genio. Sí, sí. Y después también la atendió muy bien a la ministra de Salud, a la señora Bisotti. La señora Bisotti que... Atención porque resolvió dejar de comprar algunas especialidades al fondo de la Organización Panamericana de la Salud, OPS o UPS, para adquirirlas a través de licitaciones a laboratorios privados. Muy bien, defienden la iniciativa privada. Por supuesto. ¿Qué empresario ganas casi siempre estas licitaciones? ¿Quién? Tres opciones para resolver la adivinanza. A ver. ¿Hugo Sigman? Sí. ¿Hugo Sigman o Hugo Sigman? Para mí que Hugo Sigman. Qué picante, que pan. ¿Cómo está, Carlitos? Esta mañana impresionante. Sospecho que es Hugo Sigman el que gana. Y la payasa Filomena, ¿dónde está? Oh, ¿dónde está? Estamos buscando. Sí, sí, sí. Nada. Bueno, plantea muy bien, Carlos Hoy, que el problema es la gobernabilidad, que es lo que se pregunta todo el mundo. Escucha. El pasto y el árbol caen las hojas sobre el agua. Hugo Sigman ganó la licitación. Muy bien. Justo en la parte del pulpo lo dice. Claro. Sí es un pulpo. Gana siempre. Y además gran productor de cine. Sí. Obviamente. Y de todo. Tiene campo, vino, de todo. Le va muy bien. Hola, Carlos, mandale un saludo a mi amigo Elso Gann, que siempre te escucha. No, no, no. Ajá. ¿Cómo? Bueno. Bueno. En vez de Elsa es Elso. Elso. Claro. El señor Gann. El señor Gann, claro. Un beso al señor Gann. Hugo. El señor Gann. José Pérez también, que nos escucha vía internet. Siempre está prendido en el streaming, que está como loco, ¿no? ¿Cómo está el streaming? Sí, volando. El streaming está explotando recién. Volando. Ya les voy a informar. Oh, vivo. Oh, vivo. Saludos desde Viedma, dice Andrés. Un... Ah, no. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está muy al sur, está muy al sur, Viedma. No, no. Demasiado. Demasiado. Vamos a ver acá. Gastón Gervasoni. Ajá. Nos manda saludos desde Paraná, Estres Ríos. Aldana Melina Tolaba también. Ajá. Nos escucha siempre. Mirta dice, saludos, Carlos, viéndote desde YouTube. Genial el programa. Y vos, sobre todo. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Saludos, Jorge Selenar, desde Villa Martelli. Hola, genio. Va uno de salón. Estaba... No. Bueno. ¿Qué es muy fuerte? ¿No se puede gozar? No. ¿Qué manda el chico, pero no tan... ¿De qué salón? Tan verde, digamos. Que sean verdes, pero no tan verdes. Carlos, un gran saludo para la agrupación La Milei, dolarizando con aguante. ¿Se llama La Milei? Ah, acá estamos. Tremendo. Marina dice, abrazo enorme, Carlos. Si venís a Santa Fe con la obra, avísame. Bueno. Vamos a tratar. Sí, bueno. Pero que me gustaba. Usted conoce Santa Fe. Sí. Lindo Santa Fe. Ana Belén Rodríguez dice, desayunando y como siempre viendo el pase. Bueno, muchísimas gracias. Walter dice, un saludo para Liberti. Por favor, quiero que me dé clases de locución. A mí también. Qué vos. Claudia Berberian dice, aguante el equipo. Silvia García dice, buen día, Carlos. Estoy escuchándote en el pase las 10 horas. No dejes nunca de regalarnos tu magia. Sos la mejor opción para encarar la vida. La risa, el mejor antídoto. Mirá que bien. Bueno. Alejandro Molina dice, mensaje para vos, Carlos. Hay un estudio realizado en la Universidad de Massachusetts que dice que después de hacer el amor, el 10% de los hombres fuman un cigarrillo. Otro 10% se ducha. Sí. Y el 80% restante se viste y se vuelve a la casa. Bueno. Qué bárbaro. Ay, ay, ay. Qué cosa de gente también. Sí, sí, sí. Está muy machirula. Claro, claro. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no, no. ¿Qué dice? Muy fuerte. No, no, no. No, este no se puede. Bueno, a ver otro. Este tampoco. Pero. Mario Famá dice, había un tipo tan miserable que en un día soñó que pagaba una cena y se despertó para no pagar. Había otro tan tacaño que veía la misa por televisión y en el momento de la limosna se ha zapping. Muy tacaño. Hola, Lucas. Ese es muy bueno. Muy bueno. Un señor llega a una farmacia y pide, deme dos condones negros. Un farmacéutico le pregunta, ¿condones negros? ¿Para qué quiere condones negros? Y para darle el pésame a mi vecina. Para invitarle a un entierro. Supermercados Díaz presentó El Paz entre Esta Mañana y Pan y Circo. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Díaz. Entra a diaonline.com